China sigue muy firme, China e India siguen muy firmes, todas las drogas de agroquímicos siguen muy firmes. Yo pensé que hasta el todo el año iban a haber bajado algo, pero sigue firme el glifosato, el cletodine, atracina, metodaclor, todas las drogas siguen firmes. Con lo cual los insumos van a mantenerse en estos valores que, bueno, el glifosato está casi al doble de lo que va a haber históricamente y todo lo demás está un 30% más caro. Pero es a nivel mundial, no es Argentina. Después a Argentina lo que puede pasar es que la oferta es un poco menor. Después te cuento fertilizante, si querés un poquito. Fertilizante, las empresas más grandes, creo que como exportan grano, tienen como más facilidades para traerlo, por eso por suerte hay fertilizante. Empresas más chicas como nosotros que importamos se nos hace muy difícil, muy difícil porque el fertilizante se paga de contado, se paga como la soja, como los commodities, de contado a contado. Y Argentina te deja traerse y le das también lo mismo, esos 90 días, 60 que termina siendo 90. Entonces hoy nosotros por el menos no podemos importar fertilizante. Las más grandes sí. Ahí para hablar de valores, la urea va y viene, sube y baja, es una locura la urea, copiando por ahí. Parecía que bajaba, llegó a valer 8.50 productor, ahora volvió a subir a 9.50 por el gas en Europa que está carísimo. Entonces el gas en Europa tan alto, hay alguna fábrica que cerró en Europa por energía, volvió a subir. Muy variante la urea, todo el año, todo el año fue subida y baja, todos los meses, cada 15 días va y viene. Fósforo más estable, como firme en 1.200, está ahí, yo creo que hay fósforo en una locura, pero bueno, está en valor, si querés, llegó a valer 1.500, hoy está en 1.200.